Vivimos la creación del mayor templo de la física. Conocimos a Ardi, nuestra antepasada más antigua. Nos asombramos con la creación de la primera célula sintética. Nos sobrecogió el accidente nuclear de Fukushima. Aplaudimos el descubrimiento del bosón de Higgs. Y vibramos cuando Curiosity aterrizó en Marte. Vimos imprimir tejidos humanos en 3D. Celebramos que por primera vez una mujer ganó la medalla Fields. Y compartimos en directo la llegada de Rosetta a un cometa. Transmitimos desde París el primer gran pacto mundial contra el cambio climático. Confirmamos que las ondas gravitacionales predichas por Einstein existen realmente. Fuimos testigos de una nueva revolución biomédica con el cortapega genético CRISPR. Aún tenemos mucho tiempo para seguir aprendiendo y celebrando que crecemos con la ciencia. Décimo aniversario SYNC 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 SYNC